Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, aquí en CNN Noticias, su noticiero. A esta hora en el Coliseo Carmeza Delgado, adjunto al Coliseo de la Ileta, se realiza por parte de la Administración Municipal en cabeza de la Dirección de Deportes, la entrega de la implementación con la cual estará nuestra delegación participando en los vigésimos Juegos Deportivos Departamentales a partir de mañana en la ciudad de Palmira, implementación de presentación y de competencia. Y por último, se hará entrega entonces de la bandera de nuestro municipio a la delegación integrada por 215 personas, 165 deportistas y 50 personas entre entrenadores, delegados, asistentes, preparadores, mecánicos, etcétera, etcétera. Éxitos para una delegación que en los Juegos Pasados obtuviera 21 medallas de oro, 11 de plata y 17 de bronce para un total de 47 medallas. Espera el doctor Diego Franco, director de Deportes de nuestro municipio, alcanzar 30 medallas de oro. Esperamos que así sea. De otro lado, John Alexander Caracas, un tecondista de nuestro municipio, ha logrado clasificarse por el Valle del Cauca a la final de los Juegos Súperate. El tecondo, el jaquido, es una de las disciplinas en las cuales hay muy serias expectativas para obtener grandes preseas, sobre todo ojalá de oro, lo mismo que el levantamiento de las pesas, al igual que el ajedrez. Esperamos que los deportistas que asisten a Súperate de nuestra región, como son el colegio del municipio de Anserma Nuevo, al igual que el municipio de Versalles con el colegio Marco Fidel Suárez, hagan una excelente representación en la fase final. Están abiertas las inscripciones para el campeonato mayores de 45 años en fútbol. El congreso técnico será mañana a partir de las 8 de la noche en el Club del Río. También están abiertas ya las inscripciones para el campeonato de fútbol de salón, fútbol 8, que se juega en Morumbí. Ha dicho Juan Carlos Castro que es el organizador de este campeonato. El básquetbol inicia con la rama masculina a partir del 4 de septiembre, esto en Juegos Deportivos Departamentales, mientras que las damitas estarán finalizando en la última semana de Juegos a partir del 9 de septiembre. Éxitos para nuestra delegación, agradecimientos a todas las personas y entidades que han colaborado, que han aportado para que nuestros deportistas, hombres y mujeres, estén allí con lujo de detalles. Este fue la Información Deportiva, aquí en Ceres de Noticias, su noticiero. La tarde publicó. Neurocirujano residente en Pereira entre los mejores del mundo. William Omar Contreras López, un neurocirujano que trabaja en Neurocentro Pereira, fue el ganador del Premio Joven Neurocirujano 2015, el cual será entregado el próximo 8 de septiembre en Roma, Italia. La decisión estuvo a cargo del Comité de Investigación de la organización que se reunió en Suiza para determinar que el colombiano cumplía los requisitos para recibir dicho honor. El espectador publicó. Incautan en Santander 600 botellas listas para ser envasadas con licor adulterado. En desarrollo de operativos de control y vigilancia, las autoridades del Departamento de Santander incautaron en las últimas horas alrededor de 600 botellas de licor, que estaban listas para ser envasadas con alcohol adulterado. De acuerdo con la Policía de Santander, la incautación se registró durante un procedimiento de control en el kilómetro 13 vía Bucaramanga-San Alberto a la altura del municipio de Río Negro. Se estima que las botellas contaban con sus respectivas cajas, tapas y etiquetas para facilitar su falsificación. Estas venían camufladas en un vehículo tipo camión de servicio público, teniendo como origen Valledupar y destino Bucaramanga. Era conducido por un hombre de 26 años, explicó la institución. El Tiempo publicó. En la frontera estoy tratando de apagar un incendio. Santos. El presidente Juan Manuel Santos lideró en la tarde de este miércoles un consejo extraordinario y ampliado de ministros en Cúcuta, Norte de Santander, durante el cual se abordó la dura crisis humanitaria que se desató por el cierre unilateral de la frontera que ordenó Venezuela. A esta cita ministerial que ordenó citar el propio jefe de Estado, acudieron delegados de las Naciones Unidas y de la OEA, así como embajadores del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, a quienes se les presentó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos de las connacionales que han sido expulsados del país vecino por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Cable Noticias publicó. Gobierno autoriza aumento de 2 millones en salarios de los congresistas. El Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública firmaron el decreto que corresponde a un aumento de 466% en los sueldos de los congresistas. Con estos, los 268 senadores de la República pasarán de ganar un sueldo de 24 a 26 millones mensuales. El reajuste laboral fue una decisión de la Contraloría General, argumentando que era hora de cambiar la remuneración de los servidores públicos. Dicho decreto fue revelado el pasado 28 de agosto, justo cuando la crisis en la frontera con Venezuela estaba en el punto más alto. Cabe recordar que el salario mínimo de los colombianos para el 2015 aumentó 4,6%. ¡Gracias!